Arranca las competidoras del Game Face State, temporada 2024, la partida es algo lenta para Gall of the Hearts, se queda en el último lugar, saltar rápidamente el uno, Marshmallow Queen a tomar la punta, ataca por fuera Howdon Eye, viene a presionarla, en el tercero aparece la Iwa Dot, en el cuarto está la Iwa Muxia, luego trata de acercarse por la parte interna a Gall of the Hearts, dejando en el penúltimo lugar a Star of Saturn, mientras que la número 4, Chi Chi, se ha quedado en la última colocación. Marshmallow Queen por dentro, en 22, el primer cuarto de milla está adelante, ataca a la favorita Howdon Eye, que intenta desplazarla, en el tercero aparece Dodd, en el cuarto Muxia, luego trata de acercarse Gall of the Hearts, penúltima para el 4, Chi Chi, la número 7, Star of Saturn, está en los últimos lugares, domina Howdon Eye, ataca Marshmallow Queen, pegadita a la baranda, en el tercero mejora Muxia, en el cuarto está la Iwa Dot, en el quinto mejora Chi Chi, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey para Marshmallow Queen, vuelve por la parte interna y toma la punta, Ataca Howdon Eye por la parte central de la cancha y mejora Muxia por fuera, Muxia por la parte externa, está desplazando, se va al primer lugar a Howdon Eye, queda en el segundo, en el tercero Marshmallow Queen, pero les gana el 5, en gran carrera, de Miguel Vázquez no puede, pero le ganó Muxia número 5, segundo Howdon Eye, tercero para Marshmallow Queen, cuarto la llegó a Chi Chi. Gracias por ver el video.